Más donantes salvan vidas ¿Cucai? Cudallo y Cucay Cudallo y Cucay, bueno Esa voz que ustedes acaban de escuchar es el ¿Podríamos decir el histórico Pedro Azuz que no se ofende? No, tanto no A Pedro Azuz que yo lo conocí cuando Marcelo Brondino Lo llevaba al día con el campo en LTE 10 Allá por los años 80 Que iba a las 5 de la mañana A hablar de la donación de órganos Sí señor Hay algunas cosas medias atávicas Casi tabú de la gente de donar órganos ¿Dona órganos a la gente? Sí, sí, cada vez va expresando Su voluntad de donación Pero Podemos decir que La copa está medio llena Este poquito que falta Es lo que queremos lograr A través de la publicidad que Juan Nepote Ya vamos a hablar de eso Pero ahora quería empezar con este tema ¿Esto que estamos viendo qué Pedro? Bueno, son los pasos de la donación Lo que se hace en un hospital Una persona Por un accidente Ingresa a una sala de terapia intensiva Y puede ser un donante De órganos y tejidos Entonces Los médicos Hoy A través del hospital donante En el hospital Cuyen Son los que hacen la evaluación Ellos mismos en la terapia Si las circunstancias se dan Entonces llegan a la Digamos, a la conclusión Por todos los estudios ¿No es cierto que esta persona Ha fallecido? Ese diagnóstico Se comunica a la familia Y se le pregunta a la familia Siempre se le pregunta a la familia ¿Qué sabe usted De la opinión Que tenía Esta persona Que ha fallecido Sobre la donación de órganos? Pero ahora lo tenemos que manifestar Expresamente Cuando uno Saca Su Libreta de enrolamiento ¿No? Su documento En el carnet de conducir O sea que ya hay una expresa voluntad De uno Claro Y si no Lo que se puede llenar Es esta acta De expresión De voluntad En la que También puede Expresar por la negativa Pero fundamentalmente Lo que queremos Es que exprese Su voluntad No, pero Yo Yo tengo una confusión Yo no tengo la información suficiente Justamente Lo que queremos Es A través Desde el Cudayo Y desde Donar Que hace casi 30 años Que lo venimos haciendo Es el trabajo en las escuelas El docente Trabaja con los alumnos Los alumnos Llevan eso Al seno de la familia Y de esa manera Podemos Tener una Comunidad Donante Y solidaria Pero Sobre la base De la información Se crea la conciencia Bueno, Santa Fe está haciendo récord En ablación ¿No? Y trasplante Así es Sí Fundamentalmente En cuanto a la procuración Que es la tarea fundamental Del Cudayo Que Bueno En estos momentos Está tercera en el país O sea que La Digamos Pero Tercera detrás de Capital Federal Y provincia de Buenos Aires Que es la mitad del país O sea El tercer lugar está La provincia de Santa Fe Así que podríamos decir Pedro Que la gente ya Se ha quitado Todos esos tabús Que tenían Que no Porque cuando un familiar Está enfermo Parece que los médicos Lo dejan morir a propósito Para sacar los órganos Esa cosa Ya ha quedado Digamos En el imaginario Casi mítico En el imaginario popular Pero de todas maneras Hace falta En cada uno de nosotros ¿No es cierto? Tener la información Y la Absoluta seguridad De que cuando el médico Le dice Ha fallecido O sea Es el final O sea Lo que caracteriza A la muerte Es la irreversibilidad Entonces Sobre la base De ese diagnóstico La familia puede dar Ese testimonio ¿Cuáles son los órganos Más requeridos? Riñón Riñón Porque son más de 7.000 enfermos Que están esperando Pero son 27.000 enfermos Que están en diálisis O sea Sus riñones no funcionan Por eso es que Eso que está A la derecha De ese afiche Dice Soy donante Y se lo digo A todo el mundo Entonces Eso es lo importante Cada vez Va aumentando La cantidad de donantes Los operativos Son más exitosos Incluso multiorgánicos Pero cada vez Son también Va aumentando La lista de espera Uno se conmueve Y se estremece Cuando el que necesita Un órgano Es un niño Generalmente ¿No? Cuando suele ocurrir Cuando se piden órganos Para niños Bueno Normalmente un riñón Un hígado Entonces ahí es cuando La gente dice Pucha La verdad que no estaría mal Ser donante Sí De todas maneras Creemos Desde el incucay Desde el cudayo Y desde donar Nosotros estamos En la misma creencia Eso no Eso es negativo Porque si hay un niño Que necesita un corazón Y está en Buenos Aires Y yo estoy viendo Por televisión Eso A mí me entra Una angustia ¿No es cierto? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada Por ese niño Yo lo que tengo que hacer Es tomar conciencia Que en vida Puedo dar sangre Y donar Es plasma también ahora Con el tema de la sangre Plasma ¿No? Por el tema de las células madres También Que lo puede hacer En Litu Raspe En Santa Fe Exactamente Entonces Las células progenitoras Hematopoyéticas Son las que van a dar lugar A las células de la sangre Se puede donar Siempre se dona Es un donante vivo Entonces También se puede hacer Y hoy se necesita En este momento En algún sanatorio En algún hospital De la ciudad de Santa Fe Se está necesitando sangre De cualquier tipo Entonces Ese No solamente Tengo que conmoverme Por lo que pasa En otros lados Y uno suele conmoverse Por lo que ocurre afuera La madre Teresa de Calcuta Referiéndose a los pobres Solía decir A mí muchos me preguntan ¿Qué puedo hacer Por los chicos de Calcuta? Mire, por los chicos de Calcuta Nada Fíjese lo que puedo hacer Por los chicos pobres De su barrio Exactamente Entonces ¿Qué podemos hacer Por los chicos de Calcuta? Los chicos y los adultos Que en este momento Necesitan Una unidad de glóbulos rojos O plaquetas Porque tienen alguna enfermedad Como oncohematológica Como leucemia Necesitan plaquetas Entonces ¿Qué puedo hacer? Ir a donar sangre Simplemente Ah no Yo no puedo Porque tuve hepatitis ¿Y alguno de su familia? No tengo tiempo Porque adquieren ayunas A las 7 de la mañana La gente trabaja Claro Pero yo puedo Decirle a mi jefe ¿No es cierto? Dice Mire, yo voy a donar sangre Y bueno Y si no Esa es una salida Permitida del trabajo ¿No? Está permitida esa salida Y si no Le llevo a mi jefe ¿No es cierto? Le llevo un folleto Sobre la donación Para que tome conciencia De que es un acto De solidaridad Bueno ¿A qué vino toda esta introducción Que hicimos con Pedro Succa? Porque Pedro está acompañado Por Juan Juan es nuestro amigo Un amigo de la casa Juan Nepote Es creativo publicitario Y está organizando El segundo concurso De creatividad publicitaria En este caso Solidario ¿No? El primero fue con el tema De accidentes viales Y ahora con el tema De la donación Exactamente ¿Cómo te va Juan? Gracias por venir Gracias a ustedes por invitarme En realidad el concurso De creatividad publicitaria Por más y mejor creatividad Nace justamente Como Con un objetivo muy claro Que era el de fomentar La actividad publicitaria Pero siempre con un bien Común O con un En pos de un objetivo social Como bien decís vos El primero fue La accidentología de tránsito Y en este caso Nos pareció oportuno Teniendo en cuenta Que el 30 de mayo Es el día Del nacional De la donación De órganos y tejidos Enfocarnos A una Problemática Que nos parecía Muy interesante abordar El concurso de creatividad Tiene la particularidad Ahí estamos viendo Unas placas Que hemos elaborado Con un material Que nos mandaste ¿No? Bien El objetivo del concurso Bien Fomentar la actividad Publicitaria En función De una problemática social O bien En pos de los valores sociales Exactamente Después tenemos otra placa más Que es la que le sigue a esta El concurso está avalado Por entidades madres De la asociación Como la asociación Argentina de marketing Y la asociación Argentina de publicidad Igualmente que la unión Santa Fe vecina Agencia de publicidad Como particularidad Y como diferencia El primer concurso Es que Teniendo en cuenta Los avances tecnológicos Y los cambios Que se han producido A través de las comunicaciones De las redes sociales Obviamente que el consumidor Ha cambiado Entonces le Buscamos una alternativa Que el juzgamiento No sea únicamente Por jurado Sino que también sea A través de los me gustas Ahí está Justo estamos viendo esto El me gusta Del Facebook A través del Facebook Entonces va a haber Tres premiaciones Primero, segundo y tercer premio Por los que más Me gusta Consigan Y por otro lado Va a haber Primer y segundo y tercer premio También En función de Un jurado de notables Compuesto obviamente Por Gente del Cudayo A través de su director Pablo Maidana El presidente Donar Pedro Zucca La licenciada Andrea Balsania Y Jorge Sardela Presidente del FIP El Festival Iberoamericano De la Publicidad Bueno Valoramos Las buenas ideas Dice el logo Campaña De donación ¿Hasta ¿Cuándo Tiene tiempo? Hasta el 23 de mayo Tienen tiempo De inscribirse Con una salvedad Los primeros 20 Incriptos Van a participar De un sorteo Para Poder ir Gratuitamente Al congreso De marketing Organizado por La Asociación Argentina De marketing Que es el 27 de mayo Así que ¿Dónde se hace? En Buenos Aires Eso para todo creativo Obviamente Igual que los premios Están Giran alrededor de eso Por ejemplo Hay premios De la Asociación Argentina Agencia de Publicidad Para cursos Ya sea de marketing político De cursos Sobre Google O redes sociales Cursos de fotografía Más allá De los que Hay cursos Hay Perdón Premios Relacionados A años De De internet gratis Que también A los chicos Y a los estudiantes Eso les viene muy bien Y gracias A la cervecería Santa Fe Que nos aporta Para todos los premios Un barril de 10 litros Bueno Esto está dirigido A todos aquellos Que están estudiando La carrera de diseño Estudiantes Colegas recién recibidos En realidad Lo que hicimos Es a través De este concurso Movilizar un poquito Y concientizar El tema de la oración ¿Y las personas en general Que tengan alguna habilidad Para diseñar? No solo para diseñar Sino para tener Alguna idea O un mensaje Y que a lo mejor Con alguien Que le diseñe Esa idea Lo pueden llegar A plasmar ¿Qué tiene que ser? ¿Una imagen? ¿Un isotipo? Es una idea Comunicacional ¿Una idea comunicacional? En formatos Que los pueden O sea Todas las bases De condiciones Están en la fanpage De JN Marketing Y Comunicación Y todos los trabajos Van a ser donados A la Fundación Donar Y a Tudayo Para que ellos Si quieren Pueden hacer una muestra Una muestra itinerante Que desde el lado De la agencia Ya nos comprometimos En obviamente Organizar O estar a vuestra disposición Para que se lleven a cabo Bueno Muchísimas gracias Por haber venido Juan Éxito Gracias En el primer concurso ¿Cuántos inscritos tuvieron? Hubo 27 participantes 5 de los cuales Eran de Capital Federal Hubo gente de Mendoza Teniendo en cuenta De que no había Todo esto de las redes sociales Así que Sí, le explique Ahora seguramente Va a ser mayor Además había muchísimos chicos Estudiando la carrera Aquí en la UNL Hay muchísimos chicos Estudiando Esperemos que La verdad que una buena Iniciativa No porque la diga yo Sino para ellos Para mostrarse Para mostrarse A través de las redes sociales Con su trabajo Y sobre todo Para un jurado Tan importante Bueno, gracias